A veces la fuerza eterna de la vida Se concentra en la leve Forma de un cuerpo Esta es el agua en la que Vamos a nadar Hasta la vida Podemos despertar Podemos despertar Podemos despertar Este parado en la luz No da sombras No me preocupa La tristeza Estos días Camila sin rumbo Y no es miedo Se va a donde ir Estos días Estos días Es difícil de conseguir 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 Es difícil de conseguir